Capítulo 4 Siempre exporta lo mejor Muchos países tienen regulaciones sobre los productos que importan y las certificaciones para cumplir con estas regulaciones, además de estándares de calidad y seguridad específicos. Tener certificaciones relevantes y reconocidas ayuda no sólo a mejorar la imagen de marca de tu empresa, sino da credibilidad a tus productos, lo que se traduce en el aumento de la confianza de tus clientes potenciales y permite el acceso al mercado en un determinado país de destino. En la actualidad, existen diversas herramientas digitales que son de gran ayuda y ahorro de tiempo para exportar. La BUSE es un sistema integrado que te posibilita gestionar la documentación e información respecto a los procedimientos y servicios de comercio exterior. Te permite hacer trámites 100% digitales para la obtención de permisos, certificaciones, licencias y otras autorizaciones para la salida de tus mercancías. En esta otra página web será uno de tus mejores aliados para facilitarte información sobre los requisitos no arancelarios de tu producto en el país de destino. Cuenta con fuentes oficiales de las autoridades sanitarias de cada país y tiene información de la legislación peruana en materia de plaguicidas. Finalmente, este otro medio te permite saber de los requisitos fitosanitarios para tus productos vegetales frescos o con procesamiento primario. Es una plataforma de búsqueda del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú, CENASA. Para nuestras exportaciones, seguimos reglas que aseguren nuestro producto y contamos con socios logísticos que sepan llevar nuestra valiosa mercancía a buen puerto. En nuestro sector exportador siempre hay algo nuevo que aprender. Por eso recomendamos estar actualizados. Este es un portal web que te proporciona como exportador peruano información clasificada para fortalecer e integrar tu negocio al mundo. Aquí tienes estadísticas de comercio exterior como reportes nacionales e internacionales, diagnósticos de productos, estudios de mercado, webinars, macrotendencias, ruedas virtuales, entre otros. Ya hicimos todos los trámites correspondientes de acuerdo a los requisitos sanitarios y legales solicitados para nuestra exportación. Estamos listos para que nuestro producto conquiste el mundo.